Y está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. A ver, Diego querido, para vos quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia. El impresionante Matic de Licht. ¿Cuántos jugadores llegan a ser capitanes de un equipo de primera división en su adolescencia? Me ha tocado enfrentar a grandes defensores en mi carrera. Pero este chico no creo haber visto a nadie tan bueno a esa edad. Sí, señor. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Para mí, la solidez de la defensa va a ser fundamental. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Busca la jugada. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Debrin. Puede rematar. Vinicius Junior. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! Ahí está el autor del gol. ¡Qué zapatazo magnífico, Diego Latorre. ¡Estupendo remate! Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro. Ahí está el cabezazo. Atento para despejar en la zona caliente. Avanza, pero lo dejan solo. ¡Es falta! El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¡Busca el arco! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera el arco. Debrin. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. ¡Busca! ¡Busca! Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Salen de contragolpe. Pasó muy bien. ¡Ah, cómo se salvaron esta, eh! ¡No se puede creer! Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta, eh. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hice todo lo contrario. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Vivimos, sentimos, minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Reflejó su supremacía en cuanto a nivel de juego, pero no en el marcador. Al menos por ahora. Un poco por falta de condendencia y también por aciertos del rival. Muchos esperaban una diferencia más abultada, pero no fue así. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Si se habían ido durante el descanso, acómódense, porque esto ya se ránudo. La diferencia por ahora es de solo un gol. Revienta el peligro y lo saca violentamente. La filtra la carrera. De Ligt estaba bien ubicado para cortar el pase. La juega en largo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. La atención de este mes es de 71,515. Traba, lucha y gana el balón. Linda chance de gol, puede ser. Saca el remate. ¡Y está! ¡Lo tiene! ¡Gol! Y de esta manera, marca la diferencia ya de dos goles. ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! ¡Genial! ¡After 63 minutos es... ...Number 17... Kevin De Bruyne Substitution on the field Number 27 Coming on the field is Number 10 Sale el balón y se viene el cambio no más Haaland es una alternativa Más que interesante para llegar al gol Puede serle muy útil Al equipo Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador El equipo está muy sólido Ahora, manejando a su antojo El ritmo del partido Ay, 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 ay Ese pase Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Están muy cerca del objetivo Pero el partido todavía no terminó Es momento de serenarse Y jugar con inteligencia ¡Haland! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡Para el recuerdo de los hinchas! Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chau Ya estaba festejando su gol Increíble El entrenador Decide realizar otro cambio En su equipo Otra vez a sacar de medio El resultado parcial Es 3 a 0 Son muy superiores en este tramo Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Sigue adelante con una genialidad Messi Aquí va Debrin ¡Qué contra tienen por favor! Mohamed Salah Y la pelota Estaban totalmente entregados De milagros acaban de salvar Más allá de la excelente salvada Es preocupante la debilidad defensiva Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Abre el juego por la izquierda A ver qué dice el cartel luminoso 3 Sí señor 3 3 minutos de descuento Haaland Se planta firme Y le roba la pelota El juez mira el reloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido El equipo rival nunca pesó Se vio superado, dominado y entregado Una paliza inolvidable Vinicius Jr. recibiendo el premio al mejor ¡Gracias! Traducido por Marie Arias ¡Sú ¡Sú Gracias por ver el video.